¿Con esto será suficiente? Esperemos que sí, ¿no? Qué impactante verlas todas juntas. Detrás de cada una hay una persona. Una familia. Muchachos. Vengo del templo. Tengo una noticia que se caen de culo. Estuvo Trauman. ¿Qué? Sí. Pidió hablar con el Rabino Arón. Por supuesto que en el templo le dijeron aquí no hay ningún Rabino Arón, pero él insistió. Yo sé que sí, yo sé que sí. Quiero verlo en el mismo lugar donde me llevó a hablar con Dios. Arón quiere verte. Quiere seguir confesando. Me voy a reunir con este tipo y los quiero cerca, ¿sí? En el mismo edificio. Porque no creo que venga solo, seguramente venga acompañado. Entonces, si ven a alguien sospechoso, lo atrapan. Si huye, lo mata. No sé, creo que ya tenemos suficiente. ¿Para qué arriesgarnos? Y mira si confiesa algo más grande. Algo que ni nos imaginamos. Y si lo fue a buscar, tiene que tener algo para confesar, que le pesa, ¿eh? Sí, o alguna cosa entre manos. Sí, o alguna cosa entre manos.